Muy bien mis hermanos, todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Tenemos varios hermanos en diferentes lugares. Nuestro hermano... Neemillas, es así hermano Neemillas que viene de Zumpango, Zacatepec. ¿Es así? Zumpango. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Neemillas que viene de Zumpango. Los hermanos que vienen de Lulona. Preciosa mamita que viene de Lulona y muchos hermanos que nos ocupan de diferentes lugares. Bienvenidos a este humilde y precioso lugar. Así que me siento hermano, de verdad me siento dichoso, privilegiado, honrado de parte de Dios. Porque... ¿Quién hace todas las cosas? Dios. Dios. Vino alguien y me dijo, hermano, hermano pastor, una pregunta. ¿Quién es su ingeniero de esa construcción? Nadie. Aquí no tenemos ingeniero. Arquitecto tenemos, hermano. Arquitecto tenemos en este mundo. Sí, pero ¿y ese diseño? Dios lo da. Hermanos, aquí hay gente que tiene capacidades grandes, hermano. Aquí hay gente que tiene capacidades grandes. Que no las quieran desarrollar, es su problema. Pero aquí hay gente capacitada, mis hermanos. El año pasado yo les dije, que les estaba pidiendo a Dios que me regalara dos microbusas. ¡Aleluya! De Lulona, ahí está. ¡Amén! Y es el que sirvió para ir a toda la familia hasta allá. Y ya van a ver otro microbus ahí estacionado. ¡Gloria a Dios! Para ir a traer gente, ya Galvez, mi hermosa, y más algún endemoniado de mí, no llaman acá. Quítate delante de mí, Satanás, porque me de los profetas. ¡Gloria a Dios! El profeta dijo unas palabras. Gente correrá a ti del norte y del oriente y te buscarán a causa de la palabra de Jehová. Así que no sea envidioso de que la gente venga a escuchar la palabra. Si vienen tosidos, aquí Dios los endereza. Si vienen en adulterio, aquí Dios los limpea. Si vienen con brujerías, aquí Dios los va a libertar. Y venga como venga, aquí Dios se encargará de hacer la obra con la palabra de Dios. Hermana misma, bienvenida en este lugar. Así que pronto estará toda la familia primaria aquí en ustedes. Pónganse de pies y vamos a la palabra de Dios. Vamos a comer un rato palabra, hermano espiritual, porque después nos van a dar comida material. Evangelio de Lucas, capítulo 6, 46. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 6, 46. Son versículos que lo sabemos a veces de memoria, pero se nos olvidan. ¿Lo tienen? Muy bien. Concentrémonos un momento, mis hermanos, en la palabra de Dios. Pregunta y dice Jesús. ¿Por qué me llamas Señor o Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oiga esto, y las hace, os indicaré a quien es semejante. 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el rey lo dio con impetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. La roca, 49. Mas el que me oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre, Mateo dice sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el rey odió con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¡Aleluya! Siento. ¡Gloria a Dios! Basado a tantas cosas que pasan alrededor, uno aprende, mis hermanos. ¡Aleluya! Fíjense que nosotros los pastores nos han enseñado que aprendamos del que está en victoria y que también aprendamos del que cristiano fracasado. Nos han enseñado que no nos burlemos del fracaso de ninguno, sino al contrario, que nos entristezcamos cuando alguien fracasa en nuestra tierra. Pero la gente es lo contrario, ¿no? Se alegran cuando alguien fracasa. ¡Gloria a Dios! Y siempre lo he dicho, si Pablo dijo llorar con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Si la gente no quiere gozarse con los que se gozan, mucho menos va a querer llorar. ¡Aleluya! Con el que está llorando es mentira. Para que usted se goce con el que se goza o llore. Perdón, con el que llora primero tiene que gozarse con el que se está gozando. ¡Gloria a Dios! Pero de lo contrario, aquel se está gozando, el otro le tiene envidia. ¡Aleluya! ¡Qué triste es! ¡Gloria a Dios! Pero basado en todo lo que pasa, el contorno alrededor, siempre surgen preguntas en mi vida. Preguntas que la Biblia le llama preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que usted se hace y usted mismo se la responde. Por ejemplo, David se hace una pregunta retórica y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el mismo David se responde y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Esa es una pregunta retórica. Entonces, basado en preguntas retóricas, viene la respuesta. Y a veces yo me he preguntado, cuando veo, hermanos, yo no sé si usted ha sido testigo, de ver hombres y mujeres pagados supuestamente en la roca, cantando, predicando, echando fuera demonios. Hermanos, y gente que uno los ve, que Dios los usa en gran manera, pero de repente usted los ve donde no deberían de estar. Por ejemplo, en una cantina, cometiendo pecados horribles. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pero si el hermano estaba bien en el Evangelio. Pero si cómo lo usaba Dios. Pero si qué bonito, cómo predicaba. ¿Y qué le pasó? Ahí es donde viene esta pregunta. Y la pregunta y el tema que hoy vamos a compartir se titula, ¿por qué fracasan muchos cristianos? ¿Por qué es que fracasan muchos cristianos? La pregunta es, ¿por qué? Yo le aseguro, mi hermano, que de todos los que estamos aquí, ninguno quiere fracasar. Y estoy seguro que de los que hoy han fracasado, ellos nunca pensaron fracasar. Sin embargo, hermano, las iglesias están llenas de gente que ve cómo hermanos se van al fracaso. ¿Sabe cuál es lo triste? Que la gente que ha visto el fracaso de muchos, ahora ellos son víctimas del fracaso. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿por qué fracasó? Gloria a Dios, aleluya. Le aseguro que usted nunca ha pensado fracasar. Pero si no atiende la voz de Dios mañana, usted puede ser otro cristiano fracasado en esta tierra. Y aquí Jesucristo nos da, hermano, nos da la respuesta, nos da la salida, nos da la preparación a nuestra vida espiritual. Y Jesucristo empieza hablando y diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no obedeces a lo que te digo. Aquí Jesús nos está dando la clave, que no basta con hablar de Dios. No basta con hablar de Jesucristo. No basta con hablar de la Biblia. No basta con hablar del poder y de los milagros de Dios. No basta. Necesitamos poner en práctica lo que nosotros estamos hablando. Las iglesias están llenas de gente que conoce Biblia, pero no practica Biblia. Usted hoy encuentra gente que le habla de esto, le habla del otro, pero mañana él está haciendo lo que le enseñó el hermano, que no tenía que hacer. Ahí Jesús dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor? Si tú mismo no obedeces a lo que te digo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué fracasan muchos cristianos? Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, pero Dios no quiere que solamente oiga. Es que ese es el problema, hermanos. Hermanos, hay gente que le gusta oír palabras, hay gente que le gusta, hermanos, que le den con el martillo en la cabeza y se la vengan, aleluya. Gloria a Dios. El problema es que le gusta escuchar los mensajes, le gusta escuchar la represión, pero huyéndose de la iglesia, él sigue siendo la misma persona. A Dios no le interesa gente que conozca la Biblia, que se goce con la Biblia, que escuche Biblia. A Dios le interesa gente que escuche la palabra, pero violesca la palabra. ¿Por qué sirve que la escuchemos si no la obedecemos? A la Biblia. Y ese es el primer factor número uno, ¿por qué fracasa muchos cristianos? Porque escuchan la palabra, pero no obedecen la palabra, por eso fracasan. Gloria a Dios. ¿Por qué fracasó Adán y Eva? Porque escucharon la palabra de Dios, pero no obedecieron la voz de Dios, y eso los llevó al fracaso de su vida espiritual. Aleluya. Ahí tenemos ejemplos, Dios le dijo a Adán y a Eva, etcétera, etcétera, y le dio recomendaciones de qué, debían de hacer y qué, no debían de hacer, pero qué pasó. Escucharon la voz de Dios, pero no practicaron ni obedecieron la voz de Dios. Y ahí está el problema, cuando la gente escucha la palabra, pero no obedece la palabra, es cristiano que va rumbo al mismo fracaso. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Hace tiempo atrás tuve una gran experiencia, un hermano que fracasó aquí en la iglesia. Una noche antes tuve un sueño, yo casi no sueño, hermano, y no estoy en contra de los sueños, estoy a favor de los sueños que son bíblicos y que son de parte de Dios. Amén. Porque estamos en últimos tiempos donde la profecía de Joel, que cuya profecía la remata el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, cuando dice en los últimos tiempos, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Los ancianos tendrán sueños y misiones, etcétera, etcétera, es una profecía que se tiene que cumplir en estos tiempos finales. Amén. Y en esta ocasión, hermanos, tuve un sueño donde Dios me dio unas palabras exactas que yo no, simplemente fui con el hermano y le dije, hermano, esto, y no le dije cómo me lo había dado Dios, simplemente llegué y le dije, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, dice Dios de usted. Aleluya. El hermano se empezó a reír. Está bueno, hermano, me dijo, gracias. No tardó mucho tiempo, como quince días, fracasó. ¿Escuchó la voz de Dios? La escuchó. Pero no la practicó. Amén. Y nadie va a fracasar en esta tierra sin que antes alguien le haya amonestado, le haya hablado, le haya dicho a esta persona, si no es que él mismo lo leyó con sus ojos, Dios lo amonestó, no obedeció a esta palabra, mañana va a fracasar. Pero, ¿por qué la gente está fracasando? Porque escuchan la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué fracasó Saúl? El primer rey de Israel, porque Dios le dio órdenes de qué debería de hacer, vas a ir allá, vas a matar a todos, destruye a todos, no te apartes de ninguno, destruye hasta los de pecho y no me deje vivo a ninguno. Esa fue la orden que Dios le dio a Saúl, pero cuando Saúl llega al lugar donde Dios le había ordenado, allá Saúl, dice la Biblia, que destruyó solamente lo más vil, pero lo más bueno, él se lo llevó para su casa. La Biblia destruyó lo menos importante, pero se llevó vivo al rey Agar para su casa, y allí fue donde Saúl vino al fracaso, ¿por qué? Porque escuchó la voz de Dios, pero no obedeció la voz de Dios. Si Saúl, siendo el primer rey de esta tierra, fracasó por desobediente, por escuchar y no entender la voz de Dios, ¿quién es usted, quién soy yo? Para que no fracasemos en esta tierra, pero nadie va a fracasar sin que antes venga la amonestación de parte de Dios. Sansón fracasó, y todos los hombres en la Biblia que fracasaron, ellos ya habían tenido instrucciones de parte de Dios. Los discípulos, Pedro fracasó, Judas fracasó, pero ya habían tenido instrucciones de parte de Jesucristo, y la mayoría de personas que fracasaron en la Biblia, lo hicieron con conocimiento. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Tal vez usted se recuerde de un hermano que también fracasó aquí. Praticó un tema bien bonito. Y tengo como ejemplo, José. Que José cuando vio el problema, huyó del problema. ¡Aleluya! Y el tema estuvo muy excelente del hermano. Praticó, hermano, si usted mire el problema, córase del problema. Mire, José corrió y no quise... Ah, no, qué bonito el tema, hermano. O sea, yo me gocé con ese mensaje y todavía lo llevo acá, y lo llevo acá. Y el hermano predicó que cuando vieran los problemas, que mejor nos corriéramos de los problemas. Pero ¿sabe qué pasó? Saliendo el hermano, tuvo un problemita. Agarra una piedra y le pega una pedrada a un muchacho allá afuera. ¿Y qué pasó con el muchacho? Fracasó. ¿Por qué? La palabra lo acusó. Que él mismo había predicado que cuando un problema viniera, que se corriera. Pero él no practicó la palabra. Y ojo con esto. Cuando la gente comete pecado, déjeme decirle que el pecado es vergüenza para la gente. ¡Aleluya! Porque mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque el pecado le es vergüenza. Capítulo 3, versículo 18 del Evangelio de Juan, dice que el hombre que comete pecado, no viene a la luz. Porque tiene miedo que la luz le salga a luz el pecado que ha cometido. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, se escondieron, porque el pecado les era vergüenza para ellos. Y eso es lo que le pasa a muchos predicadores. Y ellos acaban de predicar cierto tema, pero ellos caeron en el error. Hoy no quieren venir a la iglesia, porque les da vergüenza que lo predicaron, pero no lo practicaron. Miren mi hermano, y a la gente se le hace más fácil irse de la iglesia para otra iglesia, antes que asumir su responsabilidad. Y entender que si fracasó, el fracaso no fue culpa del diablo, ni culpa del pastor, ni culpa de aquel. La culpa fue de él, por no haber practicado la palabra que predicó. Así que si usted está pensando en agarrar camino, mejor asuma su responsabilidad. Dime lo que ya predicó, porque de lo contrario, los cobardes dejaron su cuerpo en el alto de fuego. Imagínese qué vergüenza que usted ya predicó que no hay que andar puro sapo de lado para otro. Y ahora usted va a andar de un lado para otro, puro sapo. ¿No sería vergüenza para usted? Bueno, si no siente vergüenza es porque es un sinvergüenza. Pues sí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esta es la causa del fracaso de muchos cristianos. Escuchan la palabra, pero no la obedecen. ¡Gloria a Dios! Y eso, hermanos, eso va rumbo al fracaso. Entonces tenemos el primer paso, el primer factor, que está llevando cuantamente al fracaso. Porque se olvidaron de lo que escucharon. Y Santiago, que es 1.22, si no estoy mal, dice que Dios no quiere oidores olvidadizos que se engañen a sí mismo. Sino Dios quiere hacedores de la palabra. ¿De qué sirve tanto conocimiento? Si no practica ni lo que escucha, mucho menos lo que predica. Es una vergüenza que usted ya lo enseñó y ahora no lo quiere practicar. ¡Eso es vergüenza! ¿Estamos, mis hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué muchos cristianos fracasan? Porque no son hacedores de la palabra. Y cuando cometen el pecado les da vergüenza y se les hace más fácil irse que antes venir doblar rodillas y pedirles perdón a Dios. ¡Gloria a Dios! Es como aquello que tanto predicaron de la Navidad. ¿De qué casualidad que última hora caer? ¡Aleluya! A predicar, hermanos, si les da vergüenza. ¡Gloria a Dios! Voy a hacer para cantar coros, hermano Nori. Mejor, póngase a cuentas con Dios, hermana. ¡Aleluya! ¡Póngase a cuentas con Dios, hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dos. ¿Por qué fracasa el cristiano? Por el orgullo. El orgullo, hermanos, es un pecado criminal, mis hermanos. Criminal. ¿Sí sabía usted eso? Amén. ¿Cuántos luchan con el orgullo cada día? Amén. Yo lucho con el orgullo. ¡Gloria a Dios! Y son mis oraciones que le hago a Dios desde que me levanto de la camina. Señor, guarda mi corazón del orgullo. Guarda mi corazón de la avaricia, de la codicia, de todo ese basural, Señor. Que no ponga la mirada en toda esa basura de esta tierra. Permíteme poner la mirada en las cosas de arriba. ¡Gloria a Dios! Señor, por favor, ayúdame a ser humilde. Que a pesar de los éxitos logrados, Señor, por favor, ayúdame a mantenerme en la estatura que tú quieres que me mantenga. Así como tu siervo, Dios mío, que a pesar de que eres el hombre más millonario de toda la tierra, Señor. Pero tu palabra dice que este hombre era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Señor, que a pesar de que este hombre tuvo la riqueza, las posesiones, pero siempre se mantuvo en el carácter de cristiano humilde que tiene que ser. Señor, por favor, ayúdame, Señor. ¡Aleluya! Ayúdame, Señor. Son oraciones, hermanos, que las trago casi a día, hermandad, que me levanto en la cama. Por favor, Señor. ¡Gloria a Dios! Porque me he dado cuenta que el orgullo ha llevado a muchos al fracaso. Amén. A muchos, hermanos. Amén. Muchos. Capítulo 16, 18 de Proverbios. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Amén. Factor número dos, ¿por qué muchos cristianos fracasan? Por el orgullo. Proverbios 16, 18. ¡Aleluya! ¿Estamos? Proverbios 16, 18. De mañana en adelante, todos los del grupo van a poner sus sillitas aquí para que no se vayan para afuera. Se miran bien bonitos ahí, sentados ahí como están. ¡Gloria a Dios! Y con Biblia, hermanos. ¿Están oyendo, hermanos, del grupo? Con Biblia, hermanos. ¿Sí? Se miran bien bonitos. Y yo he regañado a muchos hermanos del grupo que no andan Biblia. Y ojalá aquí todos tengan Biblia. ¡Gloria a Dios! Capítulo 16, 18 de Proverbios. Dice su Biblia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída es la altivez. Es decir, que antes de que el hombre caiga, primero se muestra la altivez. ¡Aleluya! Altivez, orgullo, soberbia, arrogancia, es lo mismo. Usted va a encontrar los versículos que le hablen de arrogancia, de altivez, de soberbia, de orgullo. Es lo mismo, hermano. ¡Aleluya! Es sinónimo, pues, del uno al otro. Pero me está diciendo que antes de la caída, primero se manifestará la altivez en esta persona. Es decir, que antes de que él caiga, primero empezará a mostrar chispitas de orgullo. Chispitas de orgullo, ya no hablan, ya no saludan, ya no doblan las rodillas porque no se quiere ensuciar el pantaloncito de 100 o de 25 que sales en la paca, ya de hermana, ya no se quiere llenar de polvo. Ya se le olvidó que también es polvo y que del polvo fuimos tomados y que al polvo vamos a regresar. No, no, cuidado, cuidado con el orgullo. Antes de que la persona caiga, primero se manifiesta el altivez o el orgullo. Cuando ya hay orgullo en la persona, mis hermanos, el orgullo hace que la persona no entienda, no razone. Porque cuando hay humildad, el hombre razona, la mujer razona y dice, es cierto, hermano, es cierto. Yo fui culpable, hermano. ¡Gloria a Dios! Perdónenme, hermano. ¿Qué es lo orgulloso? ¿Qué? Esa no caza, no, hermano. ¡Gloria a Dios! Y te la ve con el martillo en la cabeza. Hermano es negro, no hermano es blanco. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, pero mire, hermano es negro a la voz y es blanco. El orgulloso todo el tiempo tiene la razón. El orgulloso nunca fracasa. El orgulloso para él nunca comete el error. El orgulloso todo él tiene la razón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia, en el capítulo 9 de Proverbio, dale al sabio y el sabio aumentará su saber, amonesta al impío y este te va a aborrecer. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, hermanos, muchas gracias. ¡Gloria a Dios! Se los dije la vez pasada y se los vuelvo otra vez a repetir. Bendigo a mis hermanitos que con humildad se me acerquen ese pastor. ¡Felicidades por los éxitos! ¡Gloria a Dios! ¡Aguerde su pedazosito del orgullo! ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermano! Hermano, pastor, cuidado, hermano, se va a meter el diablo y el orgullo. ¡Amén, hermano! Uno, uno capta que el hermano lo está diciendo con sinceridad. ¡Eluya! Hermano, cuidado, se va a meter el diablo y el orgullo. Dios, gracias, hermano, gracias. ¡Eluya! Gracias, hermano. Pero ojo y oído con esto. Mientras yo me guardo del orgullo, usted guárdase del envidio. ¡Eluya! ¡Eluya! Es una gran verdad. Porque el envidioso, no, aquel está mal, aquel está mal. Estoy aquí. No, no, usted es el envidioso. Usted no quiere que quiera. Es que el envidioso no quiere lo que usted tiene. El envidioso no quiere que usted y yo tengamos lo que tenemos. ¡Eluya! El envidioso, el envidioso, solo él quiere tener. El envidioso, solo él quiere. No, no, pero no. Hermanos, aquí no se trata de quién. Aquí se trata que en la mano de Dios está el poder de la riqueza. Y a quien él quiere, se la da. Así que tranquilo. Soy hermano del orgullo. Usted guárdase de la envidia. Porque así dice la Biblia. Que en la mano de él está el poder de la riqueza. Y a quien él quiere. A mí no me hagas riqueza, que el Dios me guarde. ¡Eluya! ¡Eluya, Dios! Y si me da, pues yo le comparto a usted. ¡Eluya! ¡Eluya! Si pudiera medio, le comparto a usted. ¡Eluya! ¡Eluya! Antes del quebrantamiento es la soberbia. El soberbio ya no ora. El soberbio ya no ayuna. El soberbio ya no dobla rodillas. El soberbio no ora ni cuando come. Mucho menos cuando se acuesta. Y hoy cuando se levanta. El soberbio ya no hace nada de eso. Porque él cree que lo que hace, lo hace por su fuerza. Él cree que lo que tiene, lo tiene por su conocimiento. Mientras el humilde, antes de acostarse, dobla su rodillita. Se levanta, dobla su rodillita. Hace aquello, dobla su rodillita. Porque él sabe que sin Dios, nada podemos hacer. ¡Amén! Pero con Cristo, todos lo podemos en esta tierra. Así que cuidado con la soberbia. Soberbio no solamente es el que se infla. Soberbio es el que ya no ora antes de acostarse. ¡Ese es un soberbio! ¡Eluya! Si la gente cree que es un soberbio, es solo aquel que se infla. No, hombre, más de gente que no todos somos así. Todos brutos así. Son orgullosos. ¡Eluya! Que hace ahora cuando come. ¡Gloria a Dios! ¿A qué hace ahora cuando se levanta? ¡Eluya! ¿A qué hace ahora cuando se acuesta? Así camina todo bruto. ¡Gloria a Dios! Sí, entonces eso es orgullo. ¡Gloria a Dios! ¡Eluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Antes de la caída se manifiesta la altitud. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y entre más este hombre le daba Dios más grandeza le daba Y entre más este hombre se despojaba Dios más prosperaba Dios más lo bendecía Pero doce meses antes Es que Dios habla a tiempo Y fuera de tiempo Doce meses Que equivale a un año Doce meses antes Dios le habló a Nabucodonosor A través de un sueño Y le mostró un árbol grandote, grandote Cuya cúspide era de la tierra Y llegaba casi al cielo Dios ya le estaba hablando Que ese árbol era el que se había levantado Que Dios lo había prosperado Pero que el orgullo iba a entrar en él Ya Dios le había hablado Ya Dios le había vertido A los doce meses Dice que el hombre se paseó Y dijo No es esta la gran Babilonia Que yo Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Escuché una señora Que dijo una vez Si yo me voy de esa iglesia Píérdanos hermanos Porque yo soy pieza en esa iglesia Aleluya Aleluya Gloria a Dios Si aquí se va una pieza Vienen dos piezas Amén No estamos con Río No quiero que nadie se vaya Pero si Carlos Río Mañana fracasara por orgulloso Dios levanta a uno Mejor que Carlos Río Amén Y esa señora Si dijo Es que aquí esto está así Por mí Por usted ni que nada hermano Si aquí todo Hermanos Si aquí todo Está en esta tierra Y si hoy lo tenemos Lo tenemos Por su misericordia De él Por eso dijo David Hermanos No olvides ninguno De sus beneficios Nada No, no Esa casa de oración No está quedando bonita Porque Isaías López O porque Isaac Sánchez O por nada de eso Dios les ha dado Lo que les ha dado Y ahora está bien bonito eso Por la misericordia De Dios Pero que ninguno Se infle En decir que esto es por él O es por el otro Aquí todos lo tenemos Por su misericordia Y él es el que da Y él es el que quita Así que nada tenemos Si no es porque él No lo ha dado Y fracasó Nabucodonosor Fracasó Pero no solo eso Nabucodonosor también Tenía un problema Que era de doble Ánimo Por eso dice 1.8 De Santiago Que el hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos Aleluya Y Nabucodonosor Era de doble Por ratos Usted mira Nabucodonosor Engrandeciendo a Daniel Dándole honra A Daniel Levantando a Daniel Y de repente Lo mira metiéndolos En el foso De los riones Y de repente Lo mira usted Que está Engrandeciendo El Dios Santísimo Y de repente Mira que está metiendo En el calabozo A los siervos de Dios Ese hombre Hermanos Era de doble Ánimo Así hay gente De doble ánimo Que van al fracaso Hermanos Echémosle ganas Hermanos No dejemos Que el diablo No me mire Y empiezan A dar mensaje Motivando a la iglesia Ya mañana Hermanos Ya no hermanos No hermanos Sigan ustedes Si quieren Gloria a Dios Sigan ustedes Aleluya Y allá A los cuatro meses Otra vez Hermanos La Biblia dice Que lo valiente Estaremos en el cielo No pongan La vida en el pastor No pongan Pongamos la vida en Cristo A los siete meses Ganamos Sigan ustedes Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dice la gente De doble ánimo Y el de doble ánimo Dice Santiago Es Inconstante Que significa Inconstante Alguien que no está Constante Los circos son Inconstante Está el circo en flores Mañana está en gel Pasadamente En Coatepec Esa es la mente El espíritu En circo Hermano Gloria a Dios Los hermanos Que ya estamos En este lugar La mayoría Venimos de diferentes Congregaciones Pero aprendamos Ya a echar raíces Hermanos Aleluya También se vino Sino que permanecemos Para siempre Para siempre Para siempre Termino con esto ¿Por qué mucho cristiano Fracasa? Por el descuido Descuide la oración Descuide la lectura Descuide el ayuno Descuide la perseverancia Y usted va Para el fracaso Aleluya Mire este versículo Bien famoso Y conocido Por todos nosotros Que nos gusta Leer un poquito La Biblia Para ir terminando Con esto Capítulo 24 Versículo 41 41 de Mateo Mateo 24 41 Perdón Es 26 51 Aleluya Aquí terminamos Con esto 26 41 De Mateo ¿Lo tienen? Amén Jesucristo hablando Y diciendo Verán Y llorar ¿Para qué? Para que no entréis En tentación El espíritu A la vez Está dispuesto Pero la carne es Entonces ¿Cuál es la clave? Verán Y llorar ¿Para qué? Para que no entréis En tentación Es decir No oro No velo Fácilmente voy a entrar A la tentación Aleluya Manténgase la oración Manténgase la perseverancia Manténgase la expectativa Y usted no entra A la tentación Si usted entró Es que hermano Miren hermano Qué problema Con la gente Que hoy el hermano Está cantando Que aquí Que allá Y haciéndose un queso Y la mitad de otra Y de repente Mañana fracasa No Es que el hermano Pastor No Es que los hermanos De la iglesia No Es que el diablo Hermano Hay que estar culpando Tal vez el diablo Por Estados Unidos Andaba Y usted echando la culpa Al diablo Miren hermano Si usted mañana Tropieza Cae hermano No esté culpando A nadie Usted descuidó La oración Por eso Digo Jesucristo Velar Y orar Para que no entre En tentación Así que si usted Entró A la tentación Porque descuidó Lo primordial No descuide Su vida personal Con Dios Las diez vígenes Mantú Hermanos Ellas tenían aceite Porque dice la Biblia Que sus lámparas Se estaban Apagando Y no podía Una lámpara Estar encendida Sino porque tenía Aceite Pero que paso Se estaban Apagando Porque Porque empezaron A descuidar Se empezaron A descuidar Empezaron A descuidar Hasta llegar Hermano Es que si usted Descuida Perdón hermano Pero así usted No va para el cielo Porque estas muchachas Se quedaron Porque Porque se habían Descuidado Por eso dice Hebreos capítulo Dos versículo Uno Es necesario Que con más Diligencia Una persona Diligente Es una persona Cuidadosa Es necesario Que con más Diligencia Atendamos Las cosas Que hemos Escuchado No sea Que descuidemos Una salvación Tan grande Y la perdamos ¿Por qué? Porque podemos Tropezar Y caer Jesucristo dijo Que en los últimos Tiempos Muchos Iban a tropezar Pero no dijo Que iban a caer Una cosa Es que tropecemos Y otra cosa Es que caigamos No se cuantas veces Se ha tropezado usted Pero no se cayó Y enterraba Y enterraba Pero no cayó Gloria a Dios Y así Hacía Y hermano Y Ya Ya se comía El tamal Ya se tomaba La cerveza Pero no cayó Gloria a Dios Y ha ido Para el monte Con la mante Pero no se metió Al monte Amén Aleluya Aleluya Y aquí A ella Tropezar Y se encuentra Pero no cayó Así le ha pasado Mucho Y hemos estado Trastrabi Y cruzamos Las pasas Pero no caímos Y metimos la mano Y no caímos Gloria a Dios Porque una caída Puede ser fatal Muchos han tropezado Y Pegaron Con una piedra Y pam Paralán Pam Pam Gloria a Dios Caeron de la moto De la bicicleta De la casa Y pam Paralán Pam Una caída Puede ser fatal Jesucristo dijo Que íbamos A tropezar Mas no dijo Que íbamos a caer Amén Porque si usted ya cayó El problema ya no es de nadie El problema fue suyo Por aguado Gloria a Dios Amén Aleluya Aleluya ¿Veis que los niños Como están aguados Cada rato No han caído Y así hay viejos Que cada rato Caen cristianos Aguados Vitamina Ayunol 500 Gloria a Dios Y oración mil Aleluya Por eso las mil Que les fracasaron Porque descuidaron Sus lámparas Empezaron A apagarse Es que cristiano Que ya se le está Apagando la lámpara Es cristiano Que ya está diciendo Bye bye Arriba Gloria a Dios Aleluya Damos gracias a Dios Por esta palabra Son tres pasos importantes Que los puede llevar Al fracaso No importa que sea Pastor, evangelista Maestro Pero si les cuida Todo esto Va al fracaso Aleluya Póngase de pies hermano lindo Vamos ahora No sé si por ahí Está el hermano Alcata El hermano de Ernesto Ellos decidieron hacer Un culto de acción De gracias Y vamos a hacer Una oración por ellos Así que invitamos A los hermanos que pasen Vamos una vez a orar Para quedar despedidos Si usted quiere pasar Le da un abrazo Hermano neto Aleluya A la hermana Alcata No sea celosa Y si le quiere un abrazo A la hermana Alcata Y ojalá también El hermano no sea celoso Pase Entonces pasen hermano Vamos a orar